Ven a la varilla para que puedan salir Si puedes salir Vente por ahí, vente, vente por ahí Ven a la edición, tú ven esta barra para que tenga chance de salir Tú ven la barra para que pueda salir Duro, duro todos Aguas, no, espérate aguas Que salga mejor, a ver si puede Como te acaba de cementer el edificio, esto no te está sosteniendo Oye, si no, no muevas porque está sosteniendo la estructura Se va a caer al niño, no muevas Mira, vente aquí, a ver Pero por aquí, aquí mi amor Aquí mi amor Vente, ven mi amor, por ahí No lo vais a raspar Ahora por allá, bebé Sácala por allá, sácala por allá Ven mi amor, ven mi amor, dame la mano Vente, vente, cuidado Vente acá mi amor, vente por acá Vente mi niño, vente mi niño, vente mi niño Vente, vente mi niño Sale Ya mi niño, ya no llores mi niño Grita allá al otro, allá ya había otro Había otro Ven, ven, ven para acá Mándalo por acá Métase a uno y ayúdale, mira, métete A ver, me voy a meterte Voy Voy Ayúdenlo por aquí Vente Ahí hay vuelroso Vente, ven Vente, mi niño Cuidado Vente Bágalo Bágalo, bágalo Señor, aquí vamos aatkastos Ven Vente, vázame aquí No, 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 no Vente para acá ¿Puedes? Espérate, mi amor Espérate El miro Dios Es arlehílico Si Oiga Tranquilo Vente a L wears De mal Espérate Ven en un ojo Espérate Ven en un ojo Espérate Ven en un ojo Espérate Espérate